El pasado martes 14 de mayo se llevó a cabo la presentación del informe anual 2023 de CETIS Universidad a cargo del rector Dr. Fernando León García, quien nos comparte unos de los puntos importantes de esta presentación. Lo primero es continuar formando personas que participen de una manera activa en su sociedad y que se estén incorporando a las diferentes empresas en la franja binacional y transfronteriza. En cuanto a proyectos como tal, estamos ahorita introduciendo el modelo multiexperiencial que combina lo mejor de presencial con híbrido y tecnología, que conecta con mayor intensidad al alumnado a lo que está ocurriendo fuera de la universidad y que incorpora además la tecnología para responder. Yo creo que las empresas como tal nos dan la oportunidad de que el alumnado y los egresados y egresadas puedan tener una perspectiva diversa y global. Y a través de ello lograr que haya un mayor entendimiento de otras culturas, dos, fungir como puentes para un mejor entendimiento, tres, para estar preparados ellas y ellas para equipos de trabajo multinacionales que permitan avanzar en términos de competitividad y productividad. Muy agradecidos del apoyo y confianza que ha tenido primero la región Baja California, segundo la región transfronteriza para que CETI sea una institución por y para esa comunidad.